¡Ah! ¡Hola! ¡Pasad, pasad! Estamos encantados de que estéis aquí, ¿verdad, Blue? Y... casi es la hora de merendar. ¿Blue? ¿Blue? ¿Dónde está Blue? ¡Ahí! ¡Gracias! ¿A comer? ¿Habéis visto a Blue? ¡Está ahí! ¡Detrás de ti! Seguro que está debajo de la mesa. Gracias. ¡Blue! ¡Ya te vale, Blue! Oye, casi es la hora de merendar, Blue. Y vamos a comer... ¡Unas galletitas! Tenemos platos y servilletas. ¡Estamos listos para merendar! Mi primera merienda con vosotros. ¿No? ¿No estamos listos para merendar? ¿Por qué Blue dice que no? ¿Nos falta algo para la merienda? No se me ocurre nada. Quizás debería llamar a mis primos con mi superpráctico cuaderno. Echad un ojo. Cuaderno por un lado, móvil por el otro. Cuaderno, móvil, cuaderno, móvil, cuaderno, móvil. ¡Llamando! Tienda de regalos, aquí Joe. ¡Hola, Josh! ¡Joe, hola! Necesito... Ayuda con Blue. Claro, dime. Vale, un segundo. Agencia de detectives. Nuestro trabajo es encontrar pistas. ¡Hola, Steve! Soy yo, Josh. ¿Eh? ¡Hola, Josh! ¿Puedes echarme una mano? Sí, claro. Dime. ¡Steve! Oye, ¿qué es lo que pasa? Pues... Creo que Blue no quiere merendar. ¡Oh! Hablaremos con ella. ¡Oh, vale! ¡Hola, Blue! ¡Cuéntame! ¡Ah! Vale. ¿Y? Sí, lo hemos hablado. Y solo hay una cosa que puedes hacer. Sí, solo una cosa. ¿Cuál? Jugar a las pistas de Blue. ¡Jugar a las pistas de Blue! ¡Pues claro! No se me había ocurrido. Ya aprenderás. Oye, ¿puedo hablar un momento con mis amigos? Oh, claro. Hola. Oíd. ¿Podéis ayudar a mi primo Josh? ¿Podéis? Bien. Porque creo que va a necesitar vuestra ayuda. Igual que yo. Igual que yo. Eso. Gracias. Gracias. ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Mi primera huella! Vale. Pues jugaremos a las pistas de Blue para averiguar qué quiere Blue de merendar. Juego de las pistas de Blue. Es un juego súper divertido. Sí. Vamos a buscar más pistas. Ah, sí. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Tienes que limpiarla! ¡Ah, claro! ¡Sí! Tengo que limpiarla. Gracias. Juego de las pistas de Blue. ¡Esperad! Yo no sé jugar a las pistas de Blue. Creo que necesito una ayudita. ¡Oh! ¿Me ayudaréis? ¡Vale! ¡Hola, Josh! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! Es que no sé jugar a las pistas de Blue. Pues... Para jugar a las pistas de Blue debes encontrar las... ¡Huellas! Eso. Las huellas. Porque las huellas son la... ¡Pista! Sí, las pistas. Y anótalas en el... ¡Cuaderno! Son las... ¿Pistas de Blue? Sí, las pistas de Blue. Y después busca otra... ¡Huellas! Será la segunda... ¡Pista! Y anótala en el... ¡Cuaderno! ¿De quién son esas pistas? Son las pistas de Blue. Y después busca la última... ¡Huellas! Ya lo tienes. Y esa es la tercera pista y la anoto en el cuaderno. ¿De quién son esas pistas? Son las pistas de Blue. ¡Ya sabes jugar! ¿Ah, sí? Vale. Ahora siéntate en el... ¡Sillón de pensar! ¿Y piensa? ¡Piensa! ¡Piensa! Pues has de imaginar... Lo que quieras lograr... Solo ponte a pensar... ¡Nadie como tú! Pues has de imaginar... Lo que quieras lograr... ¡Solo ponte a pensar... ¡Nadie como tú! ¡Eso es! Ya he aprendido. Me siento orgulloso. ¡Adiós, Steve! ¡Adiós, Joe! ¡Gracias por todo! ¿Me ayudáis a buscar pistas? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Guay! ¡En marcha! Pistas de Blue Eye... ¡Aquí! ¡Las vamos a encontrar! ¡Una pista! ¿Veis una pista? ¿Dónde? ¡Allí! ¡Una pista! ¡Es una pista de Blue! ¿Mi primera pista de Blue? ¡Eh! ¡Ha llegado la hora de usar mi superpráctico... ¡Cuaderno! ¡A ver! ¡Un vaso! Dibujamos un óvalo grande... ...con dos líneas a los lados... ...una línea curva para la base... ...y unas rayitas. ¡Ya tenemos un vaso! ¿Qué es lo que quiere Blue de merendar... ...con un vaso? Porque los vasos no se comen, ya sabéis. ¡Claro que no! Muy bien. ¿Vosotros pensáis... ...que Blue... ...quiere poner algo... ...en el vaso? ¡Claro! ¡Ah! ¡Vale! Pues... ...yo creo... ...que debemos buscar más pistas de Blue... ...para averiguar qué quiere Blue de merendar. ¡Oh, oh! ¡Venid! ¡Oh, no! ¡Blue ha tirado la bolsa de la compra! ¡Hola, señor Sal! ¡Señora Pimienta! ¡Halo! ¡Pimentón! ¡Canela! ¿Qué tal? ¡Hola, Josh! ¿Nos ayudas a recoger? ¡Ah, pues claro! ¿Y vosotros? ¡Claro! ¡Tres bien! ¡Tres bien! ¡Empecemos por el triángulo! ¡Como este! ¡El triángulo! ¡Sin problema! ¡Encontraré... ...el triángulo! ¿Dónde está el triángulo? ¡Las uvas! ¡Gracias! ¡Gracias, Josh! De nada. Y gracias a vosotros. ¡Oh, no! ¡Caray! ¿Qué ha pasado? Se han caído todas las pajitas. Hay que recogerlas. ¿Me ayudáis? ¡Genial! ¡Una pista! ¿Y esta? ¡Muy bien! ¡Una pista! ¡Ah! ¿Una pista? ¿Dónde? ¡Ahí! No la veo. ¡Está ahí! ¡Es la pajita más bailonga que he visto nunca! ¡Es una pista! ¡Necesitamos el superpráctico cuaderno! ¡Muy bien! ¡Veamos! Un círculo arriba, dos líneas a los lados, una curva por abajo y unas rayitas por aquí. ¡Ya está! ¡Una pajita de papel! Pero, ¿para qué quiere Blue una pajita? La primera pista de Blue es... ¡Un vaso! ¡Eso! ¡Un vaso! Y la segunda pista de Blue es... ¡Una pajita! ¿Para qué quiere Blue un vaso y una pajita? ¡Ah! ¡A lo mejor! ¡Sí! ¡Creo que deberíamos buscar la última pista de Blue para averiguarlo! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Llega el correo! ¡Qué ilusión me hace esta canción! ¡Ya ha llegado el correo! ¡Nunca nos hace esperar! ¡Cuando llega soy feliz! ¡Sí! ¡El correo llega al correo! ¡Hola! ¡Buzón de correos! ¡Oh! ¿Hoy no tenemos carta? ¡No! ¡Has recibido un email! ¡Oh! 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 Nadie como tú. Y podrás conseguir lo que quieras lograr. ¡Adiós, Josh! ¡Qué monos! ¡Adiós! Me encanta recibir e-mails y cartas y paquetes. ¡Hola! ¿Habéis visto eso? ¡Blue se ha metido dentro del cuadro! ¿Cómo lo habrá hecho? ¡Intentémoslo nosotros! Si lo hace Blue, yo también. ¡Vaya! ¡Estoy en el cuadro! ¿Pero qué sitio es este? ¡Es una granja! ¿Una granja? ¡Claro! I-A-I-A-O En la granja de Pepito I-A-I-A-O Hace guau, guau, guau Hace miau, miau ¡Mirad! ¡Vamos! Creo que este pollito quiere decirnos algo. ¡Hola, pollito! ¡Hola, Josh! ¿Me ayudas a buscar a mi amigo? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Queréis ayudar a este pollito? Luego buscaremos más pistas de Blue. Genial. ¿Qué pinta tiene tu amiguito? Mi amiguito lleva un sombrerito igual que el mío. ¿Veis aquí a mi amigo? ¡A-A-A-A! ¡No! ¡A-A-A! ¡Sí, es ese! ¿Ves? ¡Lo has encontrado! Sí, nuestros sombreritos son iguales. Ya lo creo. Gracias por ayudarnos. Buen trabajo. ¡Hola! ¿Me ayudas a buscar a mi amiguito también? ¡Muy bien! ¿Qué aspecto tiene tu amigo? Mi amigo lleva un sombrerito igual que el mío. ¡Muy bien! Espero que me echéis una mano. ¿Veis a mi amiguito? ¡No! ¡No! ¡Sí, es ese! ¡Sí! ¡Ja! ¡Ya has encontrado a tu amiguito! Gracias por ayudarnos. No tenéis por qué darlas. Pero, ¿y si me ayudáis a mí a buscar a mi amiguita? ¿Es esa perrita azul que tienes en la cabeza? ¡Blue! ¡Él está detrás de ti! Tengo que ir a por Blue. ¡Adiós, chicos! ¡Blue! ¡Blue! Blue, ¿dónde estás, Blue? ¡Una pista! ¿Qué? ¡Una pista! ¿Creéis que soy un gallo? ¡Genial! ¡Oh! ¡Pero que sí! ¡No! ¡Una pista! ¡Ah! ¿Veis una pista? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Ahí, detrás de ti? ¡Ah! ¡Sí! ¡Hay una huella de Blue en esa vaca! ¡Entonces la vaca es una de las pistas de Blue! ¡Pero ahora necesitamos nuestro súper práctico cuaderno! ¡Una vaca! ¡Esa es la cabeza! ¡Con un óvalo grande hacemos el cuerpo! Y ahora la cola Unas líneas para las patas Las pezuñas Y las ubres Y ya está, una vaca ¡Claro! ¡Eh! Ahora que tenemos las tres pistas, ya estamos preparados para el... ¡Sillón de pensar! ¡Sillón de pensar! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Perfecto! Vale, ya estamos en el sillón de pensar ¡Vamos a pensar! A ver, hay que averiguar qué quiere Blue para merendar Las pistas de Blue son Un vaso Una pajita Y... Una vaca ¿Qué pensáis vosotros que puede ser? ¿Puede ser que Blue quiera meter la vaca en el vaso y bebérsela con una pajita? ¡No, no! ¡No! Vale Porque una vaca no cabe en un vaso ¡Claro que no! ¿Qué sonido hacen las vacas? ¡Mu! ¡Mu! ¡Claro! Las vacas siempre hacen mu Y las vacas dan... ¡Leche! ¡Leche! ¡Sí! ¡Exacto! Las vacas dan la leche que bebemos ¡Esa es la respuesta a nuestro enigma! Creo que Blue quiere leche en ese vaso para bebérsela con la pajita ¡Lo logramos! ¡Lo hemos logrado! ¡Oh! Ya lo adiviné ¡Por fin! Las pistas de Blue ¡Qué bien! Ya lo adiviné ¡Por fin! Porque soy el mejor Vale Escucha, Blue Voy a servirte leche en un vaso con una pajita Ahora mismo Y esa será tu merienda Todo listo para la merienda, Blue ¡Hora de merendar! ¡Magnifique! ¡Magnifique! ¡Han venido a merendar todos! ¡Oh! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Delicioso! ¿Y bien? ¿Lo has adivinado? ¿Era leche en un vaso? ¿Con una pajita? Una pajita de papel ¡Sí! ¡Pues sí! ¿En serio? Sí Lo he adivinado Bueno Con la ayuda de mis amigos Mirad ¡Hola chicos! ¡Adiós! ¡Qué fiesta tan guay! Sí, también está magenta ¡Sí! Sí ¡Sí! ¡Vaya! Gracias por la ayuda, Joe y Steve ¡Oh, de nada! Ha sido un placer Pero es hora de despedirse ¡Oh! Vamos a cantar una canción más Siempre lo hacemos Sí, es verdad Gracias por vuestra ayuda Pues has de imaginar Lo que quieras lograr Solo ponte a pensar Nadie como tú Y nuestra amiga Blue Solo lo has de intentar Nadie como tú Así se hace ellos Pues sí Lo haces muy bien Seguid ayudándole ¿Vale? Gracias ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Una vez más! Porque si pensáis Lo vais a conseguir Solo lo has de intentar Nadie como tú ¡Gracias! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Gracias!